Hola chicos como están? Bienvenidos a un nuevo video de su canal Forzura MK Mobile Antes de empezar a abrir los packs quisiera recordarles que para poder sortear cuentas o agregar almas a sus cuentas debemos de ser 10 mil antes chicos Si me ayudan a llegar a mi meta pronto estaremos sorteando una cuenta por mes o agregaremos almas a sus cuentas Dicho esto vamos a empezar a ver las probabilidades de los personajes El día de hoy estamos buscando a MK11 Liu Kang Espero poder tener suerte Y llevar a uno de los personajes favoritos a Fusión X muy pronto Aquí vemos que solo tenemos 1.5% de obtener a Liu Kang Vamos a empezar a comprar 4 packs Chicos recuerden compartir el video con sus amigos Reaccionar, comentar para poder llegar muy pronto a mi meta y empezar a sortear cuentas Vamos a ver Estamos en Youtube, Facebook, Instagram y TikTok chicos Aquí vamos a ver que personaje nos sale primero Nos salió Mortal Kombat 11 Raiden pero lastimosamente ya lo tenemos a Fusión X Vamos con el siguiente pack Nos salió Injustice Scorpion Uno de los personajes más odiados de Mortal Kombat Mobile Vamos con el siguiente pack Es un gran personaje, fuerza de asalto Scorpion Tiene una gran pasiva y tiene un daño genial Es uno de mis personajes favoritos Vamos con el siguiente pack A ver quien nos sale O nos salió Dios del Trueno Raiden No es tan buen personaje Pero recuerden que todos los personajes Son de mucha ayuda para desafíos O cualquier otro evento Bueno en lo personal Raiden es uno de mis personajes favoritos del juego Así que A mi me gusta el personaje Comenta si a ti no te gusta O por qué Qué piensas acerca de cualquier personaje que tengas Como malo en tu colección Aquí abrimos otro Oh nos tocó Replica Tremor Un gran personaje de oro Con un buen daño Vamos con el siguiente Nos tocó Ninjitsu Scorpion Una buena pasiva que ayuda A los personajes de artes marciales Vamos con el siguiente pack Oh nos salió Clásico Rain Es un gran personaje chicos Y su pasiva está muy rota Nos falta la última copia Para poder llevarlo a Fusión X Vamos con el siguiente pack ¿Quién sale? Oh MK Ohms Sub Zero Un personaje un poco lento Pero muy letal con su especial 2 Y una pasiva muy fastidiosa la verdad Cuando te topas con él como jefe O en algún piso random de alguna torre fatal Es muy tedioso su pasiva la verdad En lo personal me gusta mucho Me gusta mucho Y recuerdo cuánto fue la actualización Yo guardé muchas almas para ese momento Y solo para obtener los personajes Mortal Kombat 11 Aquí vamos a abrir otros 4 Oh que pasó Hubo un error de compra Y solo me permitieron comprar 3 packs Pero vamos Vamos a ver que nos salió Nos salió Clásico Sub Zero chicos Es un gran personaje de oro Es un gran personaje de oro también Vamos con el siguiente Oh tenemos al círculo de sombras Liu Kang Un gran personaje con letales Otro de mis personajes favoritos del juego chicos Vamos con el siguiente O puños diamantes Liu Kang Es un buen personaje de oro Muy rápido por cierto Chicos recuerden Que para empezar a sortear cuentas O agregar almas a sus cuentas Tenemos que ser 10 mil chicos Así que reaccionen, comenten Compartan el video con sus amigos Para poder llegar a los 10 mil Y así empezar a sortear cuentas cada mes Vamos con los siguientes packs A ver si de una vez tenemos a Liu Kang Pero no Nos salió Ninjitsu Scorpion Vamos con el siguiente pack Estamos buscando a Liu Kang 11 chicos Oh nos salió Dragon Tremor Ah en lo personal no es uno de mis favoritos Pero es divertido jugar con él Vamos con el siguiente pack Tenemos a otra vez clásicos Sub-Zero chicos Ok Vamos con el último pack De los 4 que compramos Vamos a ver que nos da Liu Mantis Sub-Zero No es uno de mis personajes favoritos Pero recuerden Que todo personaje tiene un papel en el juego Ok Solo nos salió un diamante En estos 4 últimos que compramos Vamos Por los últimos 5 chicos A ver si en esta tenemos suerte Estamos buscando a Mortal Kombat 11 Liu Kang A ver si podemos conseguirlo en esta compra Chicos recuerden que estamos en YouTube Instagram, TikTok, Facebook Espero contar con su apoyo para poder llegar a los 10 mil Para poder empezar a sortear cuentas O agregar almas a sus cuentas chicos Compartan, comenten Oh, nos salió Frio Sub-Zero Un gran personaje Un gran personaje Es uno de mis favoritos Hazme saber cuál es tu personaje favorito Para poder intentar hacer Sub-Especial 2 En Guerra de Pacciones Vamos con el siguiente pack Oh Al fin Nos salió el personaje Que buscábamos chicos MK11 Liu Kang Finalmente tenemos A Liu Kang en Fusión 1 Al rato intentaré buscar La Fusión 2 en la cripta Porque aún me queda Por comprar ahí Y el siguiente pack Es Clásico Sub-Zero Vamos con los últimos 2 packs A ver qué nos dan Círculo de sombra Sub-Zero Un gran personaje Un gran personaje Con letal No es de mis favoritos Pero Hace buen daño Hace muy buen daño Vamos con el último pack Oh Tenemos a Hanzo Hasashi Uno de los personajes de oro Muy rotos chicos Bueno chicos Me despido Recuerden compartir Comentar Reaccionar Para poder llegar pronto A los 10.000 Y empezar a sortear Cuentas nuevas O agregar almas A sus cuentas Sin más que decir Que tengan Un gran día chicos Hasta luego No Yeah No No